Bueno, pues en primer lugar yo creo que la petición, la moción, parte de la petición ciudadana y es acertada a traerla al pleno. No es negativo, no es malo, negativo y malo es lo que ha dicho el Partido Socialista, lo de hacer el papelito y el beso que es lo que propone el PP y la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar las cosas como son. Ahora, vamos a profundizar, no, es que ustedes estaban hace un momento hablando de consenso y ahora vuelven a atacar. Es que no se entiende bien cuando este tema también es importante. Yo creo que para todos y si todos estamos de acuerdo en algo, pues vamos a intentar apoyar. Si lo trae el Partido Izquierda Unida, igual que se lo hubieran traído ustedes, yo haría la misma defensa y votaría a favor en las dos. Extraordinaria hora de calor que hemos tenido. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que los chicos y las chicas de instituto y de colegio deben tener una temperatura adecuada, que se fomente el estudio y demás. Pero creo también que no debemos actuar en caliente y debemos entender, por ejemplo, de dónde viene esta ola de calor. Yo creo que está directamente relacionada con el tema del calentamiento global, que viene derivado del CO2 y del alto consumo energético. El instalar millones y millones de aires acondicionados que aumenten esto, primero al ayuntamiento no le saldría nada rentable, porque tendría que hacer cargo de esto y después yo creo que es atacar al mismo planeta. La climatización, en un reciente estudio de la Universidad de Sevilla, supone un aumento del consumo con aires acondicionados un 70%, teniendo en cuenta que en agosto, que es la época donde Másca lo hace, pues la Universidad de Sevilla no está abierta. Entonces, ¿cómo actuamos? ¿De qué manera lo hacemos? Pues para eso, muchas veces hay que irse a las personas que realmente son expertas en el tema. Valorando que Carmona tenemos a José Antonio Pérez Lama, que es doctor en arquitectura y estudioso sobre el tema, le hemos preguntado, y habla también de incorporar lo que son a esto, pues medios arquitectónicos. Yo creo que eso lo deberíamos, si no te importa, incorporarlo también, medios arquitectónicos que nos dé un buen diseño bioclimático. Esto lo que nos va a permitir no hace falta una climatización tan abusiva. A lo mejor sí supone un coste al principio, pero a la larga nos sale mucho más económico. Entonces, nuestra apuesta sería, pues incluir un buen diseño bioclimático, como vosotros habéis dicho también, el tema de las energías renovables, que pensamos que es fundamental. Jaime López Acián, que es un catedrático de arquitectura, diseñó en Mairena de la Jarafe un colegio en los años 80, que se ajusta perfectamente a esta propuesta. O sea, que ya existen colegios que se ajusten a la arquitectura bioclimática, que, por otro lado, recoge lo que es la arquitectura popular andaluza, que viene desde decenios atrás, con los recursos científicos tecnológicos actuales. Por ejemplo, elegir bien la orientación en torno al sol y al viento. El uso del arbero, que, por ejemplo, es una fórmula que nos permite reducir bastante el calor. Modelar las dimensiones de los espacios, es decir, techos con huecos en la parte ancha para que salga el calor. La mejora del aislamiento y de la masa térmica, lo que normalmente las casas antiguas con los muros más gruesos. El uso de colores claros, el uso de las pérgolas, de la vegetación y del agua en estos espacios. ¿Claro? Sí. Entonces, creo que también, además de incluir el uso de aire acondicionado, que por supuesto estamos a favor, deberíamos también tratar lo que, como ya hemos dicho, el buen diseño bioclimático y el uso de las energías renovables. Y de paso, cumplimos el compromiso 2020-2030 que tiene el Estado español. Porque vamos a aumentar un 70%, como dicen los datos, el consumo de energía en estos centros, cuando, por otro lado, España está afirmando que en 2020 iba a reducir o iba a hacer uso de un 20% de energías renovables. Y para el 2030, de un 30% de energías renovables. Entonces, hay que tener en cuenta no actuar en caliente, nunca mejor dicho, intentar que para el próximo curso tengamos las mejores actuaciones. Entonces, por ello, votamos a favor, proponemos el adaptar los criterios, como ya hemos dicho, a la energía renovable y a criterios bioclimáticos, que también, para nosotros, supone dos factores fundamentales. O tres, perdón. Primero, la lucha contra la contaminación o favorecer el medio ambiente. Por otro lado, al ayuntamiento le va a suponer un importante ahorro económico. Y por otro lado, porque consideramos que desde las escuelas también supone una nueva forma de educar. Porque estos niños y niñas que van a ver este tipo de actuaciones, al final van a hacer lo que van a heredar el planeta. Entonces, pensamos que España, y siendo más un país que ni siquiera es productor de gas y petróleo, y que todo esto, pues lo supone un quiebre económico importante, el plantear también dentro de esta moción, si Izquierda Unida no lo permite, pues estos dos puntos que hemos dicho. Y nuestro voto va a ser a favor de la moción. Gracias.